Junto a mi General y mi DJ Juntos Este nuevo juego que podemos inventar Vamos a volar, vamos a volar Por el nuevo mundo que acabamos de crear Vamos a volar, vamos a volar Por el nuevo mundo que acabamos de crear Diririché, diririché El amor en real a la puerta lo puedo encontrar Diririché, diririché Con un fuerte de mano los sueños los voy a probar Vamos a jugar, vamos a jugar Este nuevo juego que podemos inventar Vamos a jugar, vamos a jugar Este nuevo juego que podemos inventar Vamos a volar, vamos a volar Por el nuevo mundo que acabamos de crear Vamos a volar, vamos a volar Por el nuevo mundo que acabamos de crear Diririché, diririché Diririché En las nubes de prensa se crea Lo puedo encontrar Lo puedo encontrar Diririché, diririché Diririché Que detiene la risa y los huevos se volan a tratar Diririché, diririché Que detiene la risa y los huevos se volan a tratar Diririché, diririché 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 Que detiene la risa y los huevos se volan a tratar Diririché Como un fuerte de mano los sueños los voy a probar Diririché Diririché La, 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 la Vamos chicos a la casa De la música esta rueda Deja de comer helado Vayamos, volamos Hasta la dimensión Es la casa de María Sus papás solo son pocas Disfrutemos de la fiesta Que empiezan, que empiezan Todos a bailar Y la fe está como el sol Nos está grabando solamente de ti Pero ha llegado a ti Y nos vamos hoy a vivir en ti Y la fe está como el sol La vida nos empezó de soñar Atirando el corazón Nadie, nadie, nadie para de bailar Una, dos, seis, cuatro, cinco Muchas horas a un lado Pero nadie se preocupa Que todos se ocupan Tan solo de bailar Y se ve una cara triste Las sonrisas no te quieran Y solo se ven las piernas Que mueran y mueran Todo el mundo a girar Y la fe está como el sol Y la fe está como el sol Nos va a hablar solamente de ti Pero ha llegado a ti Y nos vamos hoy a vivir en ti Y la fe está como el sol Y la música se oye soñar Va girando el corazón Y la fe está como el sol 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 ¡Gracias!